Yo no quiero mentir, yo pienso asesinarte a vos ¿Y qué más da? Soy hijo de la ley Mi madre velará por mí La plata me defenderá Yo no me preocuparé La policía es torpe ¿Y qué decir del fiscal general? La madre les puedo mentir La plata me defenderá Soy tan listo No les voy a dejar pistas, no Soy más listo Si no hay cuerpo no hay delito Si me atrapan No tendrán nada en mi contra Con sigilo Planear el crimen perfecto Yo sí que puedo reír La prensa me hará un gran favor Publicarán mi cara de galán Famoso Me van a volver Noticias les voy a vender Soy tan listo No les voy a dejar pistas, no Soy más listo Si no hay cuerpo no hay delito Si me atrapan Si me atrapan No tendrán nada en mi contra Si me atrapan Con sigilo Planearé el crimen perfecto Y me atrapan Me levanto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh!